No sé si tendrás en tu vida gente de cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te sere o que te regale como lo hice yo Tendrás quien te lleve la rosa en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te lleve el beso en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo Tendrás quien te lleve la rosa en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te lleve el beso en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te lleve el beso en cada regreso como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo 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 Jemplamente かas el honor